¡Eso! Ahora sí, ahora sí nos vemos con este tema lindo, hermoso ya, ya voy con un tema lento y después nos vamos con los, no rápido pues no, claro para todas, ¿dónde están las quinceañeras? a ver que levanten la mano así las quinceañeras, ahí están las quinceañeras, ah para todas las quinceañeras como tú, como tú como tú lo que sé yo, te diré al lado por ejemplo crecen todo lo que te dicen a ver 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 El rey en su suelo, dolor, profil, adicción Y el santo de las noches de cuándo no se acuerde Y se crea, y se crea Un sol de su medio, cantando con la noche Y el sol de su amor divina Y se crea, un sol de suelo no se acuerde ¡Gracias! 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 ¡Lo deseo con cariño!